Y te llego la gozadera Wepa Cumbia Fluff Conver Esta es la gozadera que te toca los combes rimó que pega Esta es la gozadera que te toca los combes rimó que pega Pégate que pégate para bailar Pégate que pégate para gozar Pégate que pégate para bailar Pégate que pégate para gozar Moviendo la cadera, a ritmo de los combes, ritmo que pega Moviendo la cadera, a ritmo de los combes, ritmo que pega Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Y pa' mi gente de California Con mucho cariño ¡Wé, wé, 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 pa! Esta es la gozadera, que te toca los combes, ritmo que pega Esta es la gozadera, que te toca los combes, ritmo que pega Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Y en la guitarra, suena de Chilango Moviendo la cadera, a ritmo de los combes, ritmo que pega Moviendo la cadera, a ritmo de los combes, ritmo que pega Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar Pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate que pégate, para bailar Pégate que pégate, para gozar